Amigas y amigos de Cartago, rápidamente estamos en el centro de Naucan Capital haciendo esta pequeña introducción. Hoy vamos a dedicarnos, vieron que estas últimas semanas estuvimos ahí medio cortados con las idas y vueltas del programa. Primero con un defecto técnico, cuando no, que este programa tenga un problemita técnico, nuestro, no de los compañeros del canal. Compañeras y compañeros del canal, pero por otro lado estábamos preparando este material con mucho ahínco, que es el tema de los evangélicos en la política, las y los evangélicos en la política. ¿Qué pasa con estas vestimentas llenas de estiércol que utiliza la derecha latinoamericana para reaparecerse en el escenario de una manera atroz? Tengo la imagen de la dictadura boliviana, la estrella porno de la dictadura boliviana, que aparece con su biblia en la mano diciendo, ahora entró la biblia, queman las huipalas. Eso que se me entremezcla con la cantidad de pastores evangélicos que en el Centroamérica, por no ir muy lejos como Guatemala, como Costa Rica o como el propio Salvador, llegan aupados por estas creencias que terminan siendo una manera más de validar la explotación, la sobreexplotación de los recursos naturales, la entrega prácticamente de la soberanía a cambio de estas migajas. Ahora, este ropaje religioso que utiliza una vez más estas cadenas de dominación, que nos permiten estudiar bajo qué andar y vele se va a desarrollar la política, por lo menos en la próxima década. La séptima potencia económica del mundo, uno de los países más pesados en lo que tiene que ver con la industrialización y las economías emergentes, ya en manos de una corporación, de una cleptrocracia vinculada a lo más rancio de la tradición de la política latinoamericana. Estoy hablando de Brasil, Bolsonaro y este séquito de nazis, de evangélicos fascistas, homofóbicos, lesbofóbicos, todo lo que tenga que ver con pueblo y un racismo galopante que le ha permitido, de alguna manera, estar hoy al frente de esa potencia económica de nuestro vecino. Estos andaribeles en los que se mueve también la política en El Salvador, con el presidente Selfie, que también aparece aupado por las huestes evangélicas muy vinculadas al Departamento de Estado. Nada tiene que ver con la creencia, esto es política. El tema es que en la política los dogmas se utilizan precisamente para imponer ahora una mirada basada pura y exclusivamente en la doctrina monro. Con esta larga introducción nos metemos en este documental, nos vemos al final del programa. En el medio van a ver dos avances. Uno tiene que ver con goteo, un avance de un documental que queremos presentar este verano, que tiene que ver con las compañeras, las mamás y las novias, las hijas, las luchadoras palestinas que están con cáncer de mama. ¿Cómo es tener cáncer de mama en Gaza? ¿Qué sucede con el bloqueo israelí hacia la población de Gaza y los tratamientos oncológicos? Tremendo documental. Vamos a ver un avance y después un avance muy cortito sobre alerta naranja que tiene que ver con la mirada de Hollywood contra la revolución bolivariana como parte de esos intereses personalísimos de la Casa Blanca para invadir a la revolución bolivariana. Eso nos va a acompañar también durante las pausas en este especial que tenemos sobre el auge, las causas y el peligro de la llegada de los evangélicos a las plataformas políticas en Latinoamérica. Nos vemos al final del programa. Estamos en El Alto, en el marco de la visita de la delegación argentina en solidaridad con el pueblo boliviano. Ayer estuvimos todo el día en Sencata, en la iglesia de San Francisco de Asís, muy cerca donde ocurrió una de las represiones y masacres más importantes desde que el golpe de estado derrocó a Evo Morales. Estamos recabando testimonios para visibilizar la situación que sufre el pueblo boliviano. La verdad que es desgarrador todos los testimonios que recibimos de gente asesinada, herida, gente que está días en hospitales sin ser atendida. Así que hoy vamos a seguir con el mismo trabajo, tratando de demostrar esta situación para justamente contar lo que no quieren contar los medios bolivianos y muchos medios internacionales que fueron hostigados acá por el golpe de estado. Bueno, la comisión está entera, estamos bien, vivimos una persecución permanente, pero más allá del hostigamiento, creemos que el gobierno boliviano necesita mostrar que se nos está amedrentando para no poder mostrar los heridos y los casos de tortura, violaciones, violaciones a los derechos humanos. El pueblo argentino tiene que saber que acá arrojaron a manifestantes de los helicópteros, tiene que saber que muchas pibas fueron violadas en los cuarteles, tiene que saber que hubo muchos casos de tortura. Todo lo que está tapando el gobierno, atacando la Comisión de Derechos Humanos Argentina, lo hace justamente para evitar discutir la vulneración del Estado de Derecho que hay en Bolivia. Por eso nuestra tarea, por eso seguimos de pie, por eso estamos enteros haciendo lo que tenemos que hacer y abrazando al pueblo boliviano que es el que está realmente sufriendo en este país, que durante muchos años le brindó muchos derechos y mejoró su calidad de vida y hoy lo que está justamente atacando la derecha boliviana es a los indígenas, es al verdadero dueño de la tierra que pudo crecer y que se pudo hacer valer durante todos estos años. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos, para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender, por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica, para formarnos colectivamente y disputar el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. En las formaciones Ellen Chalo también. También en las actividades Donde Cresc金 Enamat Estudios Lo mismo L 열� Con се A la En Metro Neuquén 93 Sonido Urbano Hoy, Cipro Zapune pone en debate qué salud queremos para nuestra población. En la legislatura esperamos que todos los sectores políticos y organizaciones den su opinión. El Poder Ejecutivo hace dos años impuso un modelo de salud que no se discutió. Las consecuencias fueron el debilitamiento del sistema público de salud y las condiciones laborales. La ley de carrera profesional está abierta para su discusión. Impedir su discusión es condenar al sistema público de salud a un progresivo deterioro.